Visita en eva.com, podrás conseguir juegos triples A a precios insuperables si eres de España o Latam. Con la app ya disponible te será aún más fácil. Corre al link de la descripción y hazte con cualquiera de ellos de la manera más barata y segura. Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos, y en especial sobre Nintendo. ¡Sweet! Y hoy es un día maravilloso. ¿Por qué? Porque es el día siguiente del Nintendo Direct. Uno de los Nintendo Directs más impresionantes que yo recuerdo en muchos años. De hecho, diría que estaría en el top 3 de los mejores Nintendo Directs que yo he vivido desde que estoy en el canal. Pero ya sabéis que no pude vivirlo en el canal. Me hackearon de nuevo la cuenta por segunda vez y en esta ocasión no hay explicación aparente. El caso es que un furro me hackeó la cuenta. Sí, no voy a coger manía a los furros, ¿vale? No la voy a coger manía a los furros. Si eres un furro, no te sientas ofendido. Dicho esto, ya explicaré esto mejor en otro vídeo o quizás en algún directo post-hackeo que haga este fin de semana. Muchas gracias a todos por el apoyo. Pero ya os he dado muchas veces las gracias y hoy seguro que estáis deseando escuchar mi opinión sobre el Nintendo Direct. Y os la voy a dar aquí hoy, sí. Madre mía, qué Nintendo Direct más apoteósico, más brutal, más mastodóntico, enorme, emocionante. Y me quedo corto con cualquier definición que le pueda poner a esto. Hoy voy a dar mi opinión en un vídeo sencillito, no va a ser un resumen completamente detallado, sino de mis sensaciones, sin más, de lo que pude vivir en el Nintendo Direct. Por cierto, gracias a todos los que estuvisteis en Twitch apoyándome y también en el canal secundario. En estas escasas 48 horas realmente que hemos estado sin el canal que se me han hecho eternas. Dicho sea de paso, pásense por el canal secundario, suscríbanse, subiré contenido. Y oye, nunca se sabe si se tiene que tener ese canal para contingencias o cualquier improvisto. Ahí estará y también lo utiliremos de contenido con cositas muy interesantes. Y ahora sin más, vamos a irnos con mi vídeo opinión del Nintendo Direct del día de ayer. Como siempre digo, podéis dejar un like, suscribiros, compartir, activar la campanita. Muchas gracias a todos los miembros si habéis recibido la notificación de que un tal Shiba Inu ha vuelto otra vez y que volvéis a ser miembros de él. Recordad que Shiba Inu es behind the games ya, que es que lo que pasa es que el sistema tarda en procesar de nuevo el cambio de nombre. Vámonos para allá con el vídeo opinión, ahora sí que sí, del día de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. ¡Hola! ¡Buff! Y es que menudo Nintendo Direct cargado de emociones, de sorpresas. Para mí fue un Nintendo Direct bastante especial porque hace mucho tiempo que yo no podía emitir un Nintendo Direct en el canal. De hecho, la última vez fue, creo, cuando por culpa de la conferencia de Ubisoft, a muchos canales se nos metió un falso strike y tuve que irme a Twitch. No recordaba el día en el que me viese obligado a no poder hacer un Direct aquí en el canal. Bueno, ya sabéis, ya os he explicado en muchas ocasiones. Os dejaré por aquí por tarjetitas el vídeo que hice cuando avisé por el canal secundario del hackeo y demás. Os recomiendo que os paséis por ese vídeo si queréis ver un poquito más de lo que pasó. Y por supuesto, suscribiros al canal secundario. Dicho esto, hoy vamos a hablar en la vuelta de algo muy bonito que sucedió ayer. Sí, Xenoblade Chronicle 3 fue presentado y lo dije. Switch Sport también. Y lo dije, vale, sí, sí. Podéis considerarme insider. El caso es que muchos de los rumores que se estaban por ahí, por la red esparciendo, han resultado ser ciertos. Fue un intento directo espectacular. Yo no estuve aquí, pero estuve en Twitch. Y en Twitch estuvimos viviéndonos muchísimas personas para hacer Twitch, lo cual también os lo agradezco. Lo sé, esto debería ir en otro vídeo, pero es que no puedo más que agradecer y agradecer y agradecer. También a Xemon, a Álvaro y a todos los creadores que me han estado apoyando muchísimo masivamente. Que de verdad, os lo agradezco un montón. Ayer fue impresionante, impresionante, de verdad. Tenéis, por cierto, las reacciones un poquito más agotadas, editadas, subidas aquí. Y también en el canal secundario, el direct entero, íntegro, ¿vale? A ver por dónde empiezo, por dónde empiezo. Tengo la lista aquí de juegos que se presentaron en el direct y... ¡Wow! No sé por dónde empezar. Pero hubo cosas muy interesantes que sin duda a todos nos encantaron. Como Fire Emblem Warriors 3 Hopes. El 24 de junio exactamente va a salir. Ya mismo va a salir este Fire Emblem. Y además que tiene muy buena pinta. De nuevo volvemos a tener otro Warriors. Se esperaba mucha gente un remake de algún Fire Emblem. Un remaster o un sucesor de 3 Houses. Ha salido 3 Hopes. Que es la rama Warriors de este Fire Emblem. Fue el primer anuncio. Y ahí ya empezamos a olernos de Seaboo. Se han puesto esto para principio. Que es lo que nos esperará después. Tuvimos un directo llenísimo de cosas. Advanced Wars 1 más 2 Reboot Camp el 8 de abril. No Man's Sky. Que fue de hecho uno de los primeros juegos con el que abrieron el direct. Y además una sorpresa que No Man's Sky vaya a salir en Nintendo Switch. Luego más adelante también tuvimos algo que la comunidad estaba pidiendo desde hace mucho. Mario Strikers Battle Leads. El 10 de junio nada más. Y nada menos vamos a tener este esperado juego. Y aquí me tengo que parar porque... ¡Wow! Mario Strikers. Mario Strikers. Impresionante sorpresa. Mirad. Esto era más un deseo que algo que viésemos factible. No veíamos un Mario Strikers. Realmente la gente lo deseábamos. Pero no lo veíamos. Y ayer lo tuvimos. Nintendo nos lo dio. Y todos quedamos maravillados. Impresionante el Mario Strikers. Va a tener multitud de modos online. Va a tener multitud de modos en general. Tiene una pinta espectacular. Es que no se puede decir nada malo de este juego. Impresionante todo lo que se pudo ver. Va a ser completamente adictivo. Y tengo que decir que va a salir el 10 de junio. Junto con Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Este va a salir el 10 de junio. Y el Fire Emblem el 24. Pero es que luego tenemos No Man's Sky también. Un poquito después. Va a ser impresionante. Tú no tenés muchas cosas tan interesantes como por ejemplo Splatoon 3. Que nos enseñaron un poquito más de lo que viene siendo el Salmon Run Next Wave. Para verano. Sin fecha. Pero tiene bastante buena pinta. Está muy en la línea del primer Salmon Run. Vamos a ver realmente qué novedades nos trae este Splatoon. Que seguramente en junio nos vayan a dar ya la fecha. Seguramente para agosto. Por ahí calculo yo. Y vayamos a tener más gameplay y demás en un Treehouse. Si es que hay un Nintendo Direct de 3. O de lo que sea en junio. Luego hemos tenido también en Front Mission. El remake. Sin fecha. Por ahora. De los pocos que no tuvieron fecha. Porque el resto casi todos tuvieron fecha. Tuvimos Disney Speedstorm. Cuidado con este. Con el Disney Speedstorm. Porque. Ojo. O sea. Era un juego. Que tiene una factura técnica bastante. Bastante. Apañada. Me recordaba de hecho. Muchísima Mario Kart 8 Deluxe. Muchísima mejor factura técnica. Con muchísimo más presupuesto. Que podemos ver en el Chocobo Racing. Y creo. Que tiene una pintaza espectacular. Este juego. Y tengo muchas ganas de jugarlo. De verdad. Tengo muchas ganas de jugar este juego. Que pinta espectacular. Muchos juegos de karts. Van a aterrizar este año. Mario Kart es un fenómeno impresionante. Y evidentemente. Pues es un fenómeno. Que muchos quieren agarrarse. Y quieren seguir. Y si lo hacen tan bien como esto. Y pintan tan bien. Pues oye. Genial. Pero que esto es un clónico de Mario Kart. Con personajes de Disney. Y escenarios. Que yo no le voy a hacer asco. También os lo digo ya de paso. Tuvimos también. Star Wars The Force Unleashed. Assassin's Creed The S.O. Collection. Ya sabéis. Esto ya se sabía. Luego vamos a tener también. Gundam Battle Alliance. Segunda mitad de 2022. De los pocos que se anunciaron. Para la segunda mitad de 2022. Luego tenemos por aquí también. Chrono Cross The Radical Dreamers. ¡Wow! ¡Wow! Con este juego. Que se decía que iba a ser. Un exclusivazo anunciado. Para PlayStation. En los Game Awards. ¡Lo tuvimos aquí! ¡Crono Cross! Y fue la verdad. Que una auténtica sorpresa. Hay que tener en cuenta. Que todos los medios de prensa. Se decía prácticamente. Que esto iba a ser exclusivo. Para PlayStation. Y encontrarnoslo aquí. Pues nos sorprendió muchísimo. Ese regustillo clásico. Pinta espectacular. Este Chrono Cross. Pinta brutal. Y tengo muchísimas ganas de jugarlo. ¡Wow! El Chrono Cross. ¡Qué anunciazo! ¡Qué anunciazo! Pero tuvimos también más de Kirby. Y Kirby es mucho Kirby. Ya pintaba muy bien en lo último que tuvimos. Pero es que aquí ya nos viene a confirmar que vamos a tener un juegazo espectacular. Fue otra de las sorpresas que tuvimos. Este Kirby. Que a mí me encantó. Me flipó. Y sin duda alguna estoy deseando ya por fin tenerlo en mis manos. Va a tener muchísimas posibilidades. Esto va a ir más allá incluso que el propio Mario Odyssey. Cada vez que lo veo tiene mejor pinta. Tengo muchísimas ganas de jugar este juego. Madre mía. ¿Qué pedazo Nintendo? Diré macho. De verdad. Pero es que tuvimos más cosas. Una de las mascotas emblemáticas de PlayStation aterrizó en Nintendo Switch. Bueno. No solo va a aterrizar en Nintendo Switch. En todas las plataformas. Pero lo tuvimos por primera vez en anuncio en Nintendo Switch. ¿Os acordáis de un tal... Una. Tal... Clonoa. Pues sí. Clonoa 1 más 2. Que lo tendremos el 8 de julio. Luego también tuvimos MLB The Show. Ya sabéis. Juego de PlayStation Studios. Logito de PlayStation en un juego de Nintendo Switch y Xbox. Que en Xbox está en el Game Pass. Tuvimos también Portal. La segunda mitad de 2022. Otro de los pocos juegos para la segunda mitad de 2022. Live Alive. Este es otro juego que pinta muy bien. Este juego nos llama muchísimo la atención. Porque vuelvo otra vez a poner un poquito por delante esa estética al Octopath Traveler. 2D HD que se llama. Brutalísimo. Ese pixel HD con profundidad. Que a mí me encanta. Que a muchos nos encanta. Y que sin duda alguna va a ser una auténtica pasada. Y además que es que este tipo de juegos a lo mejor hace unos años... ¡Wow! Dios mío. Te echaban para atrás. Pero es que ahora está más de moda que nunca esta estética. A los Super Nintendo. Pero con tecnologías de la actualidad. Que les pegan muchísimo. Yo creo que este va a ser el Octopath de este año. Sin lugar a dudas. Luego tuvimos también... ¡Wow! ¡Wow! Yo os te lo dije. Que iba a volver Sports. ¿Os acordáis de Wii Sports? Donde salían los abuelitos. Las familias. Los primos. Los hermanos. Jugando ahí. Al tenis. Al golf y demás. Pues vuelve. Regresa. Regresa ese espíritu de la Wii. Donde tuvimos a los señoritos... Hay ataviados para la ocasión. Jugando a Switch Sports. A mí me encantó. Es completamente lo que era el Wii Sports. Pero renovado. Remozado. Con todas las pruebas que ya conocemos. Pero seguramente con Joy-Con vaya a ser una experiencia muchísimo mejor que con los Wiimote. Y Luchaku. Sin lugar a dudas. Esto va a vender lo que no está escrito. Y si pensábamos que Switch iba a vender mucho. Ahora va a vender más. Es que ya solo con lo que estoy diciendo hasta ahora. Se te va la olla. Van a vender lo que no está escrito. Van a haber muchos más millones de Nintendo Switch este año. Nintendo este año. Están apretando de una manera espectacular. Espectacular. Luego tuvimos también Taiko Notasui. In Ring Festival. Tringle Strategy. Que lo tenemos todavía sin fecha según parece que pone aquí. Cuphead de Delicious Last Course. Este DLC. Luego tuvimos también Metroid Dread. Y los nuevos modos de dificultad. Modo Manco. Y modo Muerte a un Golpe. ¡Wow! Que van a poner de manera completamente gratis. Y además también nos van a poner otro modo muy bueno. La lucha contra jefes. Es decir, nos van a poner por así decir un jefe tras otro hasta que muramos. Un modo que también va a estar muy bien junto al modo principiante. Y al modo hardcore, hardcore, hardcore. Va a estar muy bien. Va a estar tremendamente bien. Y después vino, ahí me estáis viendo en la imagen. Una de las sorpresas más grandes de todas las que pudimos tener aquí. Mario Kart. Vino Mario Kart. Con 48 pistas. ¡48 pistas! Sí. No tuvimos Mario Kart 9. Ya muchos decíamos, oye, Mario Kart 9. Yo, de verdad, yo decía, no puede ser. Pero cuando nos dijeron, no sé qué de Mario Kart tal. Te dijimos, no puede ser, van a anunciar Mario Kart 9. Pero no, nos anunciaron otra cosa que yo también lo tenía pensado que podría suceder. Más DLCs. Y es que Mario Kart 8, quizás Nintendo no se pudo imaginar el éxito que ha tenido. Y han decidido, la nada descabellada idea, de seguir ampliando Mario Kart 8 porque se sigue vendiendo mientras dure la vida de Nintendo Switch. Añadir 48 circuitos de todos, además, no digo todos, es de todas las generaciones. Entre que salga la siguiente consola que tendrá el Mario Kart 9. Vamos a tener circuitos súper emblemáticos, remasterizados de toda la serie. Impresionante lo que se pudo ver aquí. Y además, lo más importante de todo, es que no solo que vayan a ser 48 pistas, sino que el precio va a estar súper bien. Porque vamos a tener un precio súper asequible de 24,99 dólares, 25 dólares barra euros. Donde se nos incluirá, hasta finales de 2023, hasta 48 circuitos en paquetitos de expansión. Es decir, paquetitos. Os recuerdo una cosa. Quien tenga, hablando de paquete de expansión, el Switch Online, expansión, lo tiene incluido. Ahora es el momento en el que renta tener el paquete de expansión de Switch. Ahora es el momento. Ahora, ahora, ahora. Ahora ya me alegra más pagar los 8 euros que estoy pagando mi paquete familiar. Sí, porque os recomiendo que os hagáis un paquete familiar. 8 euritos. Y ahora cosa va estando cada vez mejor. Esto me llamó bastante la atención. Tuvimos también cosas tan interesantes como Earthbone, que llegará a Nintendo Switch Online. Hetsu Fumaden. Unjin Moon, que llegará sin festo todavía. Kimetsu no Yaiba. Lego Brawls. Chupo in Campus. Y tuvimos lo último, que vais a ver mi reacción. Porque aquí estuve alucinando en colores cuando... A los escasos 7 segundos dije... Esto es un Xenoblade. Sí, y era un Xenoblade. Xenoblade Chronicles 3. Era mi gran apuesta. Era la apuesta de los grandes Insiders. Era la gran apuesta de muchas personas. Que cerrasen, como en su momento hicieron, con el Definitive, con Xenoblade. Septiembre, gente. Septiembre. Vamos a tener, desde febrero hasta septiembre, una barbaridad de juegos. Y todavía faltan fechas de juegos de verano por concretar. Va a ser una auténtica barbaridad. Nintendo este 2022, lo digo sin miedo a equivocarme, va a ser el mejor 2000... ¿El mejor 2000? El mejor año de Nintendo Switch. El mejor 2000, digo. El mejor año de Nintendo Switch. El mejor. El mejor. Sin lugar a dudas. Es que no me cabe duda. Behinders, no me cabe duda. De hecho, por aquí, por Twitter, lo he puesto. O sea, lo he puesto tal cual. Además, vamos más. Porque, si veis aquí, os dais cuenta de la cantidad de exclusivos que hay. Que esto vamos a hablar en otro vídeo, si queréis. Porque da para otro vídeo. De todos los exclusivos que vamos a tener solo este año. Y aquí no están todos. ¿No? Para los que decían que Nintendo Switch que cogía polvo. Que no sé qué, que no tenía juegos. Mirad. Solo con los exclusivos que tiene Nintendo Switch. Se come a cualquier otro. O sea, esto es un catálogo impresionante. Que lo nuevo no es exclusivo, pero sale antes en Switch. Primero en Switch, que lo hace más. ¿Vale? Impresionante. Antes también de continuar. Dar las gracias a Fran. Por este pedazo de banner. Que también lo tenéis aquí en el canal. Se me había olvidado decirlo al principio. Nuevo artista del canal. Fran Fuentes. Os dejaré su link por aquí abajo para que lo visitéis. Un pedazo de banner. Todo, todo, todo. Dibujos originales hechos por él. Impresionante trabajazo. Con las best waifus of the world. De aquí. De Behind the Game. Ya lo sabéis. Todo el que me conocéis lo sabéis. En definitiva, gente. Impresionante. Impresionante. El Nintendo Direct. Que me ha encantado poder disfrutarlo junto a vosotros. Aunque no haya sido de la manera habitual aquí en el canal. Me gustaría que me dejaseis vuestras impresiones aquí abajo en la cajita de comentarios también. Sobre lo que os ha parecido esto. Si me habéis echado mucho de menos también que me lo digáis. Prometo no volver a dejar hackear por furros. Y lo dicho. Hasta aquí terminamos con el día de hoy. Bueno, con el día de hoy o con el vídeo de hoy. Quién sabe si me da por subir otra cosa. Porque tengo muchas ganas de subir contenido ahora mismo. Recordad que como siempre digo. Que aparte de vuestro comentario. Podéis dejar vuestro like. Podéis suscribiros. Compartir. Activar la campanita. Y recordad que os espero aquí con más y mejor. Vaya que sí. Si un furro no nos lo impide. En la próxima entrega. De Behind The Games. ¡Gracias!